Apenas si recuerdo su nombre pero parece que ayer Eran aún sus dedos los que me desdibujaban la piel Y tengo miedo de despertar y no encontrarla aquí a mi lado De no saber si se escapó, si la han raptado, si huyó de mí o de su pasado Y no me digas que no entiendes que mis labios quieran volverte a encontrar Quiero volver a beber de ti, calmar en tu colchón mi sed Quiero volver a perder la fe, mezclar con mi sudor tu miel Y ya no tengo nada que ofrecer Temblaron mis pupilas al ver caer su ropa ante mis pies Y no había más salida que apurar las dos copas y perder Y no me quedan más que el olor que desprendían sus susurros Y la certeza de no despertarnos juntos como dar al alma puntos Y no me digas que no entiendes que mis dientes quieran volverte a morder Quiero volver a beber de ti, calmar en tu colchón mi sed Quiero volver a perder la fe, mezclar con mi sudor tu miel Y ya no tengo nada que ofrecer Y no me queda nada que ofrecer Y si vuelven las mañanas, mátalas por mí Y si vuelves a encontrarme alguna noche No le cuentes a mis dedos que te vi Si la luna me abandona, apaga tú el camil Y si no vuelvo a encontrar jamás el norte Créeme, mañana puede que esté aquí Entre mi alma y tu cordura Entre el acierto y el desliz